¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Atrás Mejor esa defensa, Fer Mejor ahora, sí Vale, cambio ahí ahora, ataca Fer Defiende, Frog Dos pasitos para atrás, Fer Dos para adelante, Frog Ahí Buen movimiento, sí Eso es Muy bien ese giro de cadera, genial Buena cinta Buena, Frog, muy buena Buena cinta, Fer Bien, vale, atrás Si haces eso, tiene que ser rápido, tío No puedes hacerlo a cámara lenta No, sí, sí, sí Pues sí, sí, hazlo, eso es Muy buena, mejor, eso es Eso entró, porque fuiste rápido Vamos Buena, Frog Buena Buena Buena, Frog, eso es Mejor, mejor Cogió más distancia No llegó tanto a la clave Al, perdón, trapecio Es que no llegó No llegó, no llegó Por eso No alcanzó Está ready Muy buena ese giro Muy buena ese giro Eso es Ahí ya cae Sí, al hombro Pero porque fue por más por lateral que por arriba Por arriba bloqueo Sí Dos pasitos para detrás, Fer Dos pasitos para adelante, Frog Recolocaros Eso es Muy buena Vale, vamos a ver el cambio Que ataque Frog ahora Vale, fuera Vale Muy bueno Si flexionas más Las grebas que son más útiles También Pero no tanto, Fer No se lo vas a quitar, que está remachado No, era para doblarlo Va Ataque Frog Buena Me gusta Fer, si mantienes el escudo así No te calza por debajo Buena Bien Dos pasitos Buena Es que no llega Frog Tenéis que pensar eso Si tienes así el escudo No te llega al pecho Eso se lo copian los de alta Va No llega Eso es Manténlo estirado Eso es Controla más los de arriba Eso es Cuidado con la apertura Cuidado con la apertura Busca enfrentarlo Buena Buena Bloqueo Muy buena el bloqueo Con la greba y con el escudo Buena Cuidado ahí Eso es Manténlo Buena Buena Quidado arriba Venga Buena No tengas miedo que te den el caso Vamos Sin parar Seguido ahora No hay parones 30 segundos Aguante Que le das sigues Que le das sigues Para adelante Fer Echátelo Para adelante Eso es Eso es Es mejor girar que retroceder Eso es Y gira Eso es Rota Eso es Gira Pero no gires hacia la espada Busca camino cambiar Bien Bien Ahí te jodiste por separar el escudo Vale Bien Importante Muy buena Muy buena Muy buena Cuando queráis Ataque Javi Bueno Eso es Gira rápido Buena Bien Mejor Es que te vas a los límites Tenemos que estar en el medio Para ser posible Saca la zika Oh que buena Bloquea con la zika Buscamos bloquearlo también Buena Fer los pies Abre los pies Pasito corto Pasito corto Buena Javi Buena Buena Sigue 15 segundos Gira No retrocedas Tira No lo busques Buena Cuidado ahí Fer Lo mismo Te quedaste aquí bloqueado Y giraste No Ahí en un momento de tal Escapa Hacia el escudo Busca el escudo Con un salto Con un movimiento más rápido Va Tandas de 20-30 segundos Vale Venga Buena He aguantado Fer Eso es Eso es Es que muévete No lo esperes Va a atacar Gírate Eso es Buena Buena Mejor Marcando distancia Eso es Cuidado ahí Bajaste No te protegió la greva La manera de esta Ataque abajo Me bajo un pelín Tac Tac Tengo que apretar las manos Si me quedan flojas Pero bueno Después Última tanda 10 segundos Vale Fuera Va Por delante No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Entra 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 Estoy yo fuera Vale Vale Buena Buena Un bloqueo Buena Bien Se ha entrado Bien Hacia delante Javi Progreso Buena 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 Fer Muy buena Defensa Fer Más rápido Ataca Prog Entonces Venga Que si Que antes Tampoco Tenía resistencia Buena 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 Muy buena Esa Esa Gladius Al brazo Gladius Al brazo Va 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 Cuidado Porque te lo puede buscar Buena Buena Sigo atacando Sigo atacando 20 segundos Última ronda Va Muy buena Esa Tienes un escudo muy potente Eso es Prueba 10 segundos Finales Bien Vale Bueno Buen cambio Es que no lo volí Bueno Tienes un escudo Tienes un escudo B ¿Qué te pasó? Quedé con el puño Sí, quería hacer esto y metí el puño de hielo ¿Y con qué te diste? ¿Con qué casco? No, no, le pego un puñetazo en el escudo En plan, ¡tu puta madre! Yo llevo un rato haciéndolo Tengo que meterle otra tira a esto Para que recoja más, porque si no Es algo que me aburro Bien, Javi ¡Vamos, hostia! Vale Para que no te confíes tampoco Venga, Adri, espabila Pero el ataque estaba bien Ya se ha abierto, has visto dónde ha bajado Y ya has buscado Llegaste a la espalda, ¿eh? Sí, ya lo noté Pero no fue puntada Fue... Y el problema es ese Que son todo por el todo Que se, casi Isto Fue... Fue... Kat... Tres... Aprende con... ¡No! Buena, muy buena Estás buscando un contraataque Adri Si él no te va Si de un principio no te va a atacar Ponle un señuelo Juega al retiario Ábrete un poco diciendo Te estoy ofreciendo esto Quiero que me ataques aquí Para cubrirte y forzar un contraataque Abres mucho ese lado Si, si, lo noté Separo No, no, yo no llegué Fue en el casco Va, no, esto Burro Si lo cambió, joder Y lo vi Y lo vi Hice justo lo que querías No sé si ha entrado No lo he visto Fue en el casco No sé yo Como redolaba en metal Abriste el pecho ahora porque estaba la mano aquí Pero me lo dejaste aquí Pero me lo dejaste aquí Padre Padre Yo una cosa que te veo es A tratar de esquivar los golpes Espera Joder ¿Sí? Hostia puta Se me fue la tierra ¿Para rojo el pie? Sí Adri Intenta no retroceder Intenta mantenerte ahí Aguantar el golpe Esperarle la embestida Pero vente más aquí Recuerda lo que decían El mormillo no puede retroceder ¿Qué tienes? Yo creo que a mí me enseñaron así Mierda Oh ¿Lo hago con parones o voy todo de seguido? No, no A ver Yo ahí hice 8 porque Si atrás pensé que ibas a salir No Vale Espera Eso a mí me enseñaron El mormillo no puede retroceder Solo avanzar Si da un paso atrás Es para dar dos alante ¿De dónde se lo habían sacado? Ni puta idea Pero me gustó como estilo Me gustó la filosofía ¿Voy por tantos o todo seguido? No, dale Ahora 30 segundos Seguido Vale Venga, va ¿Preparado? Va ¿Pitch? Se pares Hostia, para Que no me cuesta Tío Pegarme el escudo ¿Estás? Defiéndete ahora Vale Para yo también me riesgo Si no Bien defendido ahí Bien 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 ¡No hagas eso, eh! ¡Qué dura! ¿Estás bien? Sí. Vale, cosas. ¿Estás bien? 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 ¿Repetías el mismo golpe con la misma postura seguido? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y ya está.